De novela, de novela, Julio Iglesias. Bueno, él tiene un montón de hijos, pero habría un hijo no reconocido. Contamos un poquito, Débora. Debería tener muchos más, casi comparable con nuestro ídolo futbolero que no se cuidaba. Va a ser muy claro lo que te voy a decir. Filiación, escándalo y, escuchá bien lo que te digo, mil millones de euros. Es fuego, ¿me hace bien? Mil millones de euros. Hay, como bien decía la apertura, un ADN ya realizado de 99,9% de probabilidades de paternidad. Pero si vos querés algo del recontraespionaje, ¿sabés cómo se hizo ese ADN? Truchos, no truchos, digamos, escondido, robado. Un investigador privado, contratado por César Santos, logró tomar algunas muestras de Julio sin que Julio lo sepa. De la basura, básicamente, de la basura de Julio. De la basura, mirá qué paradoja, de la basura de Julio. Así se dice, logró encontrar algunas muestras para hacer, si era compatible con el señor Santos. 99,9% de exactitud. Bien, tenemos mucha información, pero antes lo que quiero es proponerles ver el informe que preparó a la tarde con este tema y luego todo lo que tenemos. Javier Santos, el hijo que Julio Iglesias no quiere reconocer. El tiempo pasa, el mundo avanza y Julio Iglesias sigue poblando la tierra de hijos. Javier Santos golpeó la puerta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Francia y les dijo, Señores, soy hijo del cantante y hay un 99,9% de coincidencia en el ADN. La causa es un escándalo que atraviesa todos los continentes y hay 800 millones de euros en juego. Me da mucha rabia el pensar lo fácil que hubiese sido todo, si él no hubiese sido tan cacique, tan cabezón, tan testarudo y hubiese aceptado una realidad que ya creo que todos estamos de acuerdo y sobre todo después de haber yo presentado la prueba de ADN que decías antes. Mis hijos son la parte más bonita, más gratuita, más difícil, más generosa que tiene mi vida. Es increíble porque yo incluso he aportado una prueba de ADN que arroja un 99%. Todo el mundo lo tiene claro que soy su hijo menos él. ¿Por qué sentís el desprecio de Julio Iglesias? ¿Por qué lo ejerce ese desprecio constante hacia tu persona? Esa es una pregunta que se hace mucha gente, no solo la hacen vosotros. Yo creo que solo él tiene la respuesta. Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor. Qué lindas las canciones de Julio Iglesias, ¿no? No, después lo delatan. Todo lo demás no. Dos cositas. Primero, y lo veíamos charlando con los amigos del RUNRUN, con Lío Pecoraro, a este supuesto hijo de Enrique Iglesias que tiene un parecido muy a los hijos de Julio. Julio, porque son tantos, son como 20 personas juntas en una. Un detalle. Hace aproximadamente tres décadas que este buen hombre busca su identidad. Tuvo un fallo, pero esas cosas del poder de la basura de Julio, me refiero a la basura que encontraron en la basura, ¿no? Que haya sido Julio una basura en su actitud, o velo como quieras. Entonces, todo está nuevamente en foja cero y tratando de poder llegar a lograr su identidad. 30 años en la búsqueda. Y recordemos que es el hijo de María Edith Santos, una bailarina portuguesa que en los 90 era portada habitual de todas las revistas y de todos los portales allí en España. Esos mantuvieron una relación bastante extensa, intensa también. Y él estaba en pareja todavía con Isabel Pressler, con la cual tuvo tres hijos. Él estaba transitando el último año de casados. La actual mujer de Vargas Llosa, para quienes no saben. Sí, es verdad. La actual mujer de Vargas Llosa. La encumbrada de la sociedad española, ¿no? Por eso que haya trascendido o que haya quedado embarazada esta bailarina era un secreto a cuatro voces porque él estaba en pareja con otra persona. De hecho, no se supo esta noticia hasta los 13 años aproximadamente de él. Y ahí un poco más oficialmente se habló. ¿No dejó él propio Julio en algo de otra época, no? Hoy quizás no es algo tan interesante que había estado con 3.000 mujeres. ¿3.000 mujeres? Sí, lo declaró el propio Julio diciendo que... ¿Qué, Ventu? Es poco. ¿Es poco? Es poco. ¿Es poco? Mirá, ¿por qué? ¿Por qué decís que es poco, Ventura? Porque yo le manejé prensa muchos años. ¡Epa! ¡Eh! Sentado en el medio, Karina. ¡Chau! Tenemos la data fresca. Se va, se va. Tengo que ir a casa y tal caso llamame, Julio. Mañana te traigo la gas. No, te recreo. ¿Cómo no te voy a creer? ¿Cuánto tiempo, Luis? ¿Cuánto tiempo? Y yo laburaba en la oficina de Mateico en Hola Producciones y Mateico era artista, representado por Mateico. Cuando venía Julio, Julio estaba muy a gusto conmigo y entonces yo le armaba las jornadas de prensa, le ponía una nota cada media hora en el Sheraton, él estaba en el último piso del Sheraton y le manejaba la prensa y la alcoba, la verdad. ¡Epa! ¡Ah! ¡Es dura! No, por eso decís que 3.000 se queda corto. A veces que me he comido puteada de colegas porque tenía todo armado y entraba a saludarlo Manuela Bravo y pasaban 4 horas y había merenda y merendaron. ¿Y con nombre ya me hizo? Oiga. La merienda es importante. Bueno, ¿dijo merendaron o no merendaron? Ay, Tartu. Había jornadas de 6 o 7 ingresos. ¿Cómo? 6 o 7. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, momento, pará. Si querés les miento, si querés les miento. ¿Estás hablando de 6 o 7 mujeres por día que pasaban por la alcoba de...? No, yo no digo que tenían... Yo digo que entraban y se traban un ladísimo rato. Tenía un problema, porque eso ya de verdad son... ¿Qué, las mujeres? No, digo, él, si tenía... Él no tenía ningún problema. No, no, una persona... Todo lo contrario. Bueno, en el machilulaje es un capo fenomenal que le daba a todas. A lo que me refiero es si estaba con 7 mujeres por día... Bueno, pero las mujeres estaban de acuerdo con eso. No, pero no estoy diciendo que las mujeres no tienen de acuerdo, estoy diciendo otra cosa. ¿Qué es lo que querés decir? A ver, ¿no hablaban de Michael Douglas, que tenía un problema de adicto al sexo? Claro, hablo de eso, tenía un problema. Ventura, ¿Julio Iglesias podría ser un adicto al sexo? Lo era. Ah, bueno. Lo era. Sí, lo era. ¿Cuántas mujeres has visto pasar en un mismo día por la alcoba? Seis, siete, cuatro. Pero había horario, porque como se ve que estaba todo... Para que no se pisen. Yo no manejaba el horario de las mujeres, sí manejaba el horario de la prensa. Yo citaba gente, ponele, de dos de la tarde hasta siete de la tarde, cada media hora. Una intimidad, te voy a preguntar, porque seguramente lo sabés. En el caso de Diego, todos sabemos que Diego dijo públicamente que no se cuidaba. Y por eso han pasado un montón de las cosas que han pasado. ¿Era un hombre de cuidarse? Depende del estado. Ah, epa. Estado de que estaba chupado, ¿no? Aunque llegaba. A veces que llegaba pasado. ¿Pasado de qué? Pasado. Ajá. De actividad. Bueno, también recordemos que esto se dio en una época que fue como un recreo en la historia, en donde no se utilizaba tanto preservativo, de verdad, ¿eh? Era, ¿verdad? Estamos hablando de una época... Y te digo, tu peor enemigo, el fotógrafo. Y sí. Porque el fotógrafo... El perfil. El fotógrafo que entraba y no conocía el código, yo se los decía antes de entrar. ¿Cuál era el código? El código que él tenía que salir tres cuartos perfil de un lado. El código donde vos le enfocabas el lado de la entrada, lo echaba a la mierda. Claro. Es el lado... El lado derecho. Es. Viste que todos sus discos son... Es que de verdad... La manita en el pecho y de cosas. Vieron que de verdad era diferente del otro lado, ¿eh? Sí. Es diferente. Sigue vivo, Julio. Y para publicar fotos que habían sido concedidas de favor o por pedidos especiales, teníamos que hacerle... ¿Cómo es cuando le hacés la copia de las cuadrículas? Ah, sí, no me acuerdo. Entonces, bueno... El sumario. No, no, no. No, fotográficamente, no los contactos. Entonces, se lo tenías que mandar para que él se viera. Ay, me muero. Y si no autorizaba, no se publicaba, se hacía de vuelta. Ahora, tiene que agradecerle a la vida, con esto que cuenta Luis, lo digo en serio, de no tener ninguna enfermedad.